Hoy se realizó el lanzamiento de la línea 106 para la atención en salud mental, la que proporcionará a los ciudadanos apoyo y acompañamiento psicosocial a través del proceso de psicoeducación, orientación psicológica, intervención en crisis y activación de rutas y seguimiento a casos. Vamos a tener el personal atendiendo 24-7, línea telefónica, y además de eso vamos a tener ya un grupo de respuesta inmediata. Un vehículo exclusivo para atención de salud mental, ante las emergencias que se requieren las personas de acuerdo con un triaje. Y tercero, vamos a tener las ayudas tecnológicas, un aplicativo para que además de la línea telefónica sea chat, sea una comunicación interactiva y todos los medios de comunicación alineados con un grupo de la Defensoría del Paciente exclusivo para salud mental y para hacer cumplir los protocolos de atención de nuestra Ruta Integral de Atención. Se espera que esta línea sea utilizada por los caleños que necesitan ayuda o que buscan ayudar a una persona cercana.